Excelente y bendecido día para todos, hoy martes de Santa Marta, la invitación muy especial en la primera lectura, en donde Pedro nos recalca lo que los profetas hicieron, recordar nuestro destino final. Es decir, nosotros somos seres trascendentes, no somos seres para la muerte, somos seres para la vida, y el ese ambiente es que nosotros somos invitados, dice Pedro, sean santos, porque Dios es santo, y es la invitación que se nos hace a todo cristiano para buscar la perfección, la santidad, la santidad. Y esa santidad consiste, pues, sencillamente en cumplir la voluntad de Dios, que son sus diez mandamientos, poner en práctica las catorce obras de misericordia, y también, pues, de una manera consciente, vivir pegadito a la iglesia con los sacramentos. De la invitación muy especial para que todos nosotros tengamos presente eso. Salmo 98. La alabanza del ser humano a ese buen Dios. Todos nosotros estamos llamados a alabar, bendecir y agradecer a ese Dios. Que canten las naciones todas, porque Él es grande. Alabarlo por sus obras magníficas. Alabarlo por su misericordia. Ese buen Dios que quiere lo mejor para todos, nosotros. Salmo 98. Que canten de alegría las naciones y alaben todos a ese buen Dios, ese Padre misericordioso. En el Evangelio, Pedro se pone a decirle, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿verdad? ¿Qué merecemos? Dios, en su infinita misericordia, dice, pues, todo el que haya dejado, Padre, Madre, tierras, hijos, mujeres, casa, recibirá el ciento por uno. Es la realidad que tenemos nosotros cuando recibimos en nuestro servicio misionero a ese buen Dios. Todo el que evangelice no se queda sin recompensa. No se queda sin recompensa. Siempre ese buen Dios nos da la posibilidad de tener lo mejor para nosotros porque somos sus hijos. Él es nuestro Padre, nuestro Creador. Entonces, Jesús nunca deja sin premio a todo el que trabaja por el reino. Que el Señor Jesús hoy también nos dé el valor de seguir adelante, sirviendo de la mejor manera. Y que nunca nos olvidemos, nunca nos olvidemos, de que la evangelización es un servicio a ese buen Dios presente en cada uno de nuestros hermanos más débiles, más frágiles y que necesitan de nosotros. Bendecido día martes de Santa Marta para todos. Que el Señor los bendiga y los proteja y todos aspiremos a la santidad. Un saludo muy especial a nuestros seguidores, especialmente Ricardo Arán Murillo, Televisión, La Nota Comunal con el Pechín, Alianza Informativa con Ailén Natalí y también la Tercera Orden de los Franciscanos. Y a todos ustedes que nos siguen acá en Ecuador y en Colombia. Bendiciones para todos.